Soy yo tu tuquito con la macorina Pa' que no inventes, pon la mano pa' que tú veas Macorina, pom pom pom, macorina, ponme la mano aquí Ay macorina, pom pom pom, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pom pom, macorina bonito Macorina, pom pom, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pom pom, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pom pom, ay macorina, ponme la mano aquí Macorina, pom pom, macorina, conme la mano aquí I love you baby, tuquito galáctico Macorina, pom pom, Macorina, donme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Con la mano, con la mano Con la mano que te va a picar Wilson Sánchez, el corte para mí Esto es Magosa, Macorina, pon la mano Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, Macorina, Macorina Macorina, pon y pon Macorina, pon y pon Macorina, pon, pon, pon Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Como dice Sanzuela, yo no meto la mano Donde no de Macorina, pon, pon Macorina, pon, pon Macorina, pon Macorina, pon, pon Macorina, pon, pon Macorina, pon, pon Macorina, pon, pon